Desde el Auditorio Luis Donaldo Colosio en Almoloya de Juárez, la presidenta del DIF, María de los Ángeles García Castillo, presentó su primer informe de actividades. Ante Ciudadanos, resaltó los logros alcanzados y agradeció al gobierno y DIF estatal por los apoyos que han sido otorgados para los pobladores. Asimismo, indicó que seguirán trabajando para seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los almoloyenses. Con voluntad y trabajo firme ampliaremos la cartera de programas asistenciales para su beneficio. Con voluntad y trabajo firme mejoraremos los trámites y servicios. Con voluntad y amor seguiremos con este proyecto adelante porque ustedes y nosotros todos integramos la gran familia DIF de Almoloya de Juárez. Acompañada del alcalde Óscar Sánchez García, la presidenta del DIF hizo entrega de aparatos funcionales a personas vulnerables. Tev Urbana Noticias.